Me acabo de comunicar, viniendo para la escuela, con el Ministro de Seguridad, Daniel Chorbat, quien me dijo que las condiciones en toda la provincia están con suma normalidad. Así que la verdad que muy feliz por este nuevo acto de eleccionario, celebrando ya casi un poco más de 35 años de democracia. Así que con ganas de que todos participen, porque eso es lo que pone en vivo a la democracia y es a lo que nosotros apuntamos justamente. ¿Cómo ves esta jornada electoral a partir de los datos que usted maneja en distintos puntos de la provincia, también en cuanto a lo climático, en cuanto al porcentaje de votantes, tal vez si se puede hablar ya cuando estamos a minutos de llegar a las 11 de la mañana? No, mucha gente se acercó en horas tempranas, nosotros tenemos cerca de 970.000 votantes en toda la provincia, 3.192 mesas en 304 establecimientos, hay más de 3.890 policías custodiando esto, así que la verdad que vamos a trabajar todo el día para que justamente generar las condiciones para que todos los ciudadanos de nuestra provincia puedan con suma tranquilidad llevar el voto. Se espera la inclemencia desfavorable, digamos, cerca de las 17, 18 horas, así que también me garantizaban, digamos, que está previsto para las zonas rurales que se trabaje en forma, atendiendo la coyuntura, digamos, en caso de que haya tormenta fuerte para que sean retiradas las urnas y garantizar la transparencia en todos los sentidos. Roberto, estoy trabajando mucho con los jóvenes en estos últimos tiempos, ¿cómo ve el voto de los jóvenes también? ¿Vio la participación de ellos? Sí, hay más de 111.000 votantes en toda la provincia entre 16 y 20 años, así que eso nos pone muy contentos porque hay una alta participación. También valorar la participación de los jóvenes en las listas, nosotros tenemos más de 10 listas provinciales, después hay listas a intendentes, a concejales, se vota en cerca de 60 municipios a intendentes y hay una alta participación de la juventud, así que eso es valorar, digamos, estos tiempos que estamos viviendo, valorar la nueva política o la buena política, digamos, porque nosotros hablamos de buena política, digamos, no de vieja política, porque nos pasamos reivindicando a Perón, a Balvin y a Alfonsín, así que para nosotros es el ejercicio, la política es lo que nos importa, poner a la política en la centralidad de las cosas, digamos, y en eso la juventud ha tenido un rol preponderante. ¿A dónde esperará el resultado del cierre de campaña? Nosotros vamos a estar trabajando en Casa de Gobierno, va a haber un espacio en el salón obligado donde vamos a estar trabajando, pero lógicamente que la dinámica también que tiene uno en los diferentes sectores de participación en la Ciudad de Resistencia nos va a llevar a que hasta cerca de 18.30 estemos recorriendo los diferentes puntos. ¿A costa tiene idea a qué hora se podrían empezar a conocer algunos resultados a partir de la logística desplegada? Sí, la gente de Com ha trabajado mucho estos años y bien, y ha mejorado el sistema fundamentalmente, y creemos que cerca de las 19.30, 20 horas ya va a haber una tendencia importante para toda la provincia.